Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Solo la aguja sabe lo que cose Y el le da lo que empuja Mi café talera familia del dicho ¿Cómo están? Yo soy Alex Padilla y me acompaña Asti Rivas ¿Cómo estás Asti? Muy bien ¿y tú? Súper bien, para los que no lo saben familia del dicho Viene de un embarazo, de un parto Familia del dicho Y por eso está así maquillada ¿Qué se siente tener un bebé? Dios, se siente muy pesado Y de verdad los nervios de tener un bebé en las manos O sea, si se te cae Fíjate que ese es mi mayor miedo De que cargues un bebé y de repente Como de que sin ching se me resbaló Y luego quedan como uno, familia del dicho Pero cuéntanos mi queridísimas Si en esta ocasión interpretas a Tami Cuéntanos un poco más de Tami Bueno, Tami es una niña de 16 años Que tiene un embarazo Su bebé es prematuro Y además su mamá la da en adopción desde chiquita Que la lamentable situación familia del dicho Un escenario muy feo Pero de repente en los delirios de la que creías que era tu madre Te empiezas a decir Oye, tienes en realidad otra mamá, ¿no? Qué fuerte impacto Y decides buscar a Linda ¿Por qué decides buscar a Linda? Porque ya no tengo a nadie Y mi papá falleció también cuando era pequeña Entonces me quedé sola Totalmente sola Sí, porque traicionaron a Linda, familia del dicho, ¿no? Su mejor amiga le confesó la verdad a su hija Y de repente la vas y la buscas Y también conoces a Román Y hay por ahí un enamoramiento ¿De dónde nace este enamoramiento? Bueno, es entre comillas un enamoramiento Pero es más como el querer un padre El querer tener una figura paterna Porque finalmente estaba totalmente sola Y el ver que a alguien le importo Y que a alguien siente como cariño por mí Me gusta eso Me gusta eso de que a alguien le importe familia del dicho Porque a veces cuando alguien nos da una muestra de afecto También, ¿no? Es como que nos vamos por ahí, ¿no? Y no siempre es el camino Porque en este caso era un señor también Justamente Le gustan sugar daddy, familia del dicho Está súper, súper intensa esa parte Ay, pero era una buena persona familia del dicho Son cosas que pasan también en la vida Pero hay que ser muy inteligentes Hay que pensar las cosas Y ponernos en los zapatos de las personas Porque no sabemos de dónde nace el contexto de las cosas Muchas gracias Claro Nunca hay que juzgar antes de conocer una historia, de verdad Y de repente también permites que tu novio venja Se quede como padre del hijo, ¿no? Buena onda, ¿no? No lo alejaste, no dijiste, ¿sabes qué? No lo voy a tener al bebé Te vas de la vida O sea, hasta eso es una buena persona, ¿no? Claro, porque realmente nos queremos mucho Solo fue la confusión con mi papá Pero en realidad estamos como súper enamorados Y todo ese rollo Entonces, sí, estamos juntos al final Y dejamos al bebé entre nosotros Exactamente Oye, ¿qué le aconsejas a la familia del dicho Que tal vez viva alguna situación similar a la de tu personaje? Alá, mi personaje Muchas veces cuando carecemos de afecto Nos fijamos en la primer muestra pequeña Y no debe ser así Porque por cualquier cosita Para nosotros puede ser muchísimo Cuando no Y cuando tú mereces más No debes aceptar solo eso Merecemos más, familia del dicho No cualquier muestra de afecto A veces va a haber momentos donde estemos solos ¿Estás de acuerdo, no? Momentos donde estemos tristes Estamos pasando por un momento difícil Familia del dicho Pero no se dejen llevar por cualquier señal de afecto ¿No? Sean muy inteligentes Piensen dos veces las cosas ¿No? Sí No sean como Tami Que se enamora de su papá Familia del dicho Pero si hay que pensar Hay que ser empáticos ¿No? Sí, totalmente Mi queridísima Asti Muchas gracias por estar con nosotros Es un placer Tenerte en esta producción Y muchas gracias a todos ustedes Familia del dicho Saben que los queremos muchísimo Familia Y recuerden una cosa muy importante Que el amor es el arma más poderosa Aquí en el café más famoso De México ¡Gol!